En el libro lo que hacía era plantarse desde el punto de vista del cliente para ver cómo los clientes, los clientes entre comillas, trataban de resolver sus problemas de sobrevivencia mediante vincularse a redes políticas, digamos. Normalmente el clientelismo se lo estudia como una mirada desde arriba, muy desde arriba. En realidad es un intercambio y se lo usa no sólo en ese sentido, sino como un término casi moral, te diría, como una acusación moral, como la gente es cliente, entonces no es libre, no tiene control sobre su vida. Y yo he pasado muchas emisoras de investigación conversando con los así llamados clientes y vos lo que ves son sujetos políticos que están tratando de resolver, de darle de comer a sus hijos, de sobrevivir y en ese proceso, entre otras cosas, se vinculan a una maquinaria política. Dicho esto, también el clientelismo funciona como un mecanismo de control social y de dominación, etcétera, etcétera. Pero la dominación nunca es unidireccional, digamos. No es una energía que va de un lado, digamos, que empieza de un lado y termina en el otro, sino que es una relación. Lo más difícil para el investigador es plantarse, no en la cabeza de un sujeto, del cliente o del puntero, sino en la relación, porque es algo que es más difícil ver. Yo creo que lo que uno conoce como mecanismos clientelares existen en muchas democracias, digamos. ¿Cuánto oponer democracia y clientelismo es un tema bastante complicado? Porque la pregunta que yo hago en el libro y siempre me hice es, está bien, uno puede decir, este clientelista, manera de relacionarse con la política atenta contra la democracia. Ahora saquemos esos mecanismos. ¿Qué pasa? La última, es una manera que los más excluidos tienen de vincularse con el sistema político, porque si hay algo que no se puede discutir, es que el clientelismo vincula al subordinado con el sistema político. Lo vincula jerárquicamente, lo vincula con ciertas dificultades, con ciertos obstáculos, con ciertos intentos de dominación, pero lo vincula. Entonces, yo no haría esta oposición entre clientelismo por un lado y democracia por el otro. Se utiliza un término, se utiliza el término clientelista como sinónimo de corrupción, de un político que vende drogas, de policía que chorea. Todo es clientelismo, digamos. Y cuando un término empieza a servir para eso, no sirve para nada, digamos. Al menos para el cientista social, digamos. Pero esto también funciona con la palabra marginalidad. Hoy ya es como la subclase, o como el lumpen, como lo que sea, digamos. Hoy muchos de esos términos ya se utilizan... Hoy hay un lugar común que se dice la Asignación Universal por Hijo desalienta el trabajo. Porque reciben la Asignación Universal por Hijo, la gente no quiere trabajar. Y eso no resiste ninguna evidencia empírica. Cualquiera que haga un estudio serio de los efectos de la Asignación Universal por Hijo puede encontrar muchas cosas menos que desalienta el trabajo.